Vamos más o menos empatadas, ¿eh? No todos se van contigo a la residencia. Mira, Nancy, Pistolas, Alonso, yo... ¿Y la calva esta? ¿Esta señora cómo se llama? Clarita. Pues esa todavía no se ha decidido. No, no es que esté dudando, Lucía. Es que la pobre está sorda y no se ha enterado de nada. Aún así, no está claro que tú ya has ganado. Ay, pero... Lucía, déjalo, por favor. ¿No ves que hemos perdido las dos? Tú vas, no hay color. Pero si quedáis cuatro. Cinco conmigo, perdona. Vale, cinco. Carlos, ¿os va a echar? Vamos, no duráis aquí ni una semana. ¿Y cuánto vas a durar tú en la residencia con la mouriña? Cállate, por Dios, no me lo recuerdes. Pongo una copa. Es tu manera de reconocer que estamos empatadas. Podrías haberlo hecho mejor, pero no eres artista, no tienes condiciones. No, no, no. Si al final te voy a echar de menos. Acabas de reconocer tu derrota. Lo que tú digas. Enhorabuena. Oye, ¿y ahora que ya sabes que no puedes conmigo? ¿Por qué no te quedas? No, 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 no. Está decidido. Me vuelvo a la residencia. Mira, ya que tengo que cocinar para un grupo de viejos toca pelota, pues oye, ya por lo menos que me paguen por ello. Si ese es el problema, que te paguen aquí. Vamos a ver. Ocupas y pensionistas. El concepto poder adquisitivo no cabe, Lucía. No me refiero a cobrarle a los nuestros. ¿Entonces a quién? Vamos a poner un reto. Venga, ala, se acabó la excursión hippie, ¿eh? Venga, mira, ya tenemos aquí la minibus. Venga, a la residencia de vuelta, todos. Venga, para poder decharse todos los días y hacer sus trabajos manuales, los ejercicios de gimnasia para el Alzheimer. ¿Tienes esta caraculo? Me suena tu caraculo. ¿Pero cómo? ¿Que ya no te acuerdas de la maureña? No sé, al final la demencia va a tener su lado bueno. Y las pastillas, te tomas tres y a la mierda todo. Yo echo de menos las pastillas amarillas y las naranjas también. Bueno, y las rojas también un poco. Pues te tomas estas y así vas calladita en la minibus. Compañeros, qué pena más grande, joder. Ay, con lo que yo quiero a mis abuelitos. Bueno, ya me toca a mí. Valen besos también, ¿eh? Abuelita, por favor. Ay, me voy a echar de menos. Mola, va a tener tantos abuelos. Y mola estar un paso del chalé, ¿eh? Ay, ¿qué vamos a tener? ¿Un perro de esos psicópatas o uno parecer bonito? La que faltaba. Vamos, Lola, que ya estamos todos. La comida está lista. ¿Cómo? Hace defecto rápido las pastillitas rojas. No entiendo nada. Yo estoy limpio, tampoco entiendo nada. A ver, ¿qué es esto, mamá? El último numerito antes de que te saque de aquí. Inauguramos restaurante. La costurera. Comida tradicional alternativa. Ocupas gratis. Si no le puedo dar dos pastillitas a mi suegra, se le ha ido definitivamente la cabeza. Ahora no solo tenemos cocinera, sino que también tenemos una fuente de ingresos. Qué buena idea, mamá. Es idea mía, ¿eh? No, pero ¿de quién has ido? Porque esto ya es un paneo. Lo he hecho cocido. Con chorizo y panceta. Yo no tengo claro. Viva la comida tradicional española. No, 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 no. Os vais a arrepentir, ¿eh? En la residencia tenéis comodidades. Médicos, analíticas gratis. Eso, analíticas. Y chequeos, y escáner. Vete, te postre y flancasero. No, no, no. Por allí tenéis hilo musical. Anónimos, venecianos, 24 horas. Pero, ¿qué os podéis acostar a la hora que queráis? Y llamar el sueño con una cúpita de anís. No, 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 no querías irte. Viva la vida, buenísimo. Viva la vida, buenísimo. Casi lo consigues, Carlos. Pero te falta carisma. Otra cosa que tampoco has heredado de mí. Si un día te cansas de la colifor y quieres comer decente... ¿Puedo hacerte descuento como cliente habitual? ¿Pero te parece un buen momento para mirarle el... ¿Qué culo? No, si yo miraba sin ver, sí. No me lo puedo creer. Pues te tomas dos de esas y verás cómo te lo crees todo. Y vuelves a la residencia... ¡Cacadita! No puedo como mi madre. Al final nos la vamos a tener que cargar. Pues sí. Aquí lo traigo calentito, cocido para todos. Lo malo del cocido es que no lleva langostinos. El churrizo no te mira igual. Por eso hay que comérselo rápido. Haz la topa adentro. ¡Mira! ¡Un microondas! ¿Lo ha robado? No, me lo cuentan en la basura. Así todo el mundo puede bajar a la hora que quiera calentar la comida al micro. Me lo pongo. Aquí. A ver, ¿qué me ha preparado hoy la chef de la cuisine? ¿Otra vez habéis empezado sin mí? Buenas tardes. ¿Cuánto cuesta el menú? ¿Seis euros? Ocho, con bebida y postre. Pueden acometirse aquí. ¡Mira! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo ha sido? Ha sufrido mucho, ha preguntado por mí. Señora, me está tocando el culo. Lo de Mario, ni es por la edad ni por el cocido. Es por la mala leche. Mamá, tú también tienes mala leche y estás como una rosa. Están poniendo los cuernos con el carne. Quieren que cocine ella. Madre mía, yo no sé cómo puedo tener el cuerpo que tengo con todo lo que he hecho en el baño. Con la agonina de mi madre, la aventamos. ¿Por qué con la de esta? Nos cagamos, hijo de hilo. Madre mía, vamos a morir. Padre mujer, antes de que venga la de la guadaña, toda la noche. Oiga, señora. Que dispongan de mi casa, que dispongan de mí. Qué ilusión volver a hacer publicidad. Querida, anímate. ¿Qué tiempo hace en que coincidimos el último rodaje? Tú eres mi sirvienta, estabas divina. ¿Estás segura de que lo que han venido a rodar aquí es un anuncio? Porque esto más bien parece un culebro. A todos los hombres les gusta ver cosas sugerentes de vez en cuando. Ya sabes de lo que te hablo. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Brillante, la entrada estaba brillante.